Sofía Cristo lanza un zasca demoledor a Nagore Robles, me da vergüenza ajena. Sofía Cristo se ha sincerado en Viernes Deluxe, y ha soltado todo lo que piensa de Nagore Robles. No me interesa ni quiero saber nada de ella, ha sentenciado Sofía Cristo ha visitado el plato de Viernes Deluxe para mostrar el resultado de su última operación estética y mostrar al mundo su nuevo rostro. La DJ ha hablado también de varios temas relacionados con su vida, uno de ellos ha sido el de la ruptura de Nagore Robles y Sandra Barneda. Después de un intenso noviazgo y posterior ruptura llena de sentimientos buenos y malos, Sofía Cristo y Nagore consiguieron dejar atrás los reproches para quedarse con lo positivo, y habían conseguido mantener durante estos años una buena relación, pero algo cambió entre ellas. Y tras la reacción de Sofía Cristo de esta noche queda más que claro que las cosas no fluyen bien entre ellas. Sofía Cristo llegó a decirle en un plató que su gran amor fue Nagore Robles pero cuando le han puesto su vídeo en redes sociales llorando por su ruptura con Sandra Barneda, la hija de Bárbara Rey ha sido demoledora, a mí me da un poco de vergüenza ajena. No comparto este tipo de publicaciones. Hay mucha hipocresía social, personas no quieren estar con sus parejas pero suben fotos felices. Sofía Cristo ha afirmado que se arrepiente de haber expuesto tanto su vida en el pasado, yo no lo haré más. No me ha llegado el gran amor de mi vida, pero sé que me llegará. Con este tipo de publicaciones me he dado cuenta que es exponerte demasiado, y es dar legitimidad a la gente para que hable de tu amor y de ti. La respeto, pero me estáis preguntando. Yo no lo comparto, sé lo que conlleva luego. Yo lo último que hago cuando estoy llorando es coger un teléfono y grabarme. Estas palabras han dejado bastante sorprendidos a todos, sobre todo por la frialdad con la que Sofía Cristo ha hablado de Nagore. Y sus palabras no han quedado ahí, no reconozco a Nagore desde hace muchos años. No me interesa ni quiero saber nada de ella. Su crecimiento personal no es el mismo que el mismo, y su energía no vibra con la mía. Estoy en otro modo, yo vibro diferente. No me interesa que mi entrevista se centre en Nagore. Kiko Hernández le ha recriminado sus palabras, primero porque ella ha expuesto su vida en un reality, y además le ha recordado que Nagore estuvo con ella en su peor momento. La hija de Bárbara re ha ido a más, igual mientras me recuperaba ella ya estaba con otra persona rehaciendo su vida. Salió el gorro. Confiesa los verdaderos motivos de su ruptura con Nagore. Nagore y yo nos enamoramos porque estábamos las dos en una etapa de mucha fiesta y mucho desenfreno. No solo yo, ella también. Entró en un reality y a mí se me fue de las manos. A mí no me gustaba como me trataba ella, y a ella no le gustaba como era con el consumo. Luego, hubo terceras personas por mi parte y también por su parte, porque cuando yo ingreso ella empieza una relación y nadie me lo cuenta, ha dicho Sofía Cristo dejando a todos helados. Sofía Cristo ha explicado que a Nagore y Robles le prohibieron ir a verla cuando ella estaba rehabilitándose porque las terapeutas de Sofía pillaron que estaba con otra persona. Cuando yo salí del centro la relación fue muriendo por el consumo, por el desamor. No me gustaba como me trataba es una persona con mucho temperamento y mucho carácter. Ha añadido. Hemos tenido una buena relación muchos años, pero al morir mi amiga Pipi ya no hay nada que nos una. No quiero ser su amiga, no comparto ni su forma de ser ni me gusta la nueva Nagore. Me tiene bloqueada en todo y se lo agradezco. Mi madre siempre ha intuido muchas cosas con ella, ha explicado Sofía Cristo. Ha intuido muchas cosas con ella.